Hola señores Ok, bueno señores Como nada Ok, mas que todo este video va a ser Uno de los videos que vamos a subir Bueno, que se va a hacer Un nuevo canal Vamos empezando Ok Como así Este es un nuevo canal Que realmente queríamos empezar Para, bueno o sea Mis amigos han decidido hacer youtube Con todos los amigos también Y por fin nos vamos a poder agradecer Ya que tenemos el equipo Y tenemos lo necesario Con hacerlo También les agradecía que Les agradecería Que, por favor En la caja de comentarios, allá abajo Pongan que clase de video Les gustaría que subiéramos Si quieren que hablar de cosas, un tutorial O quieren que varie y 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 var Ya está ocupado. Y bueno... Valentina, Valentina. Yo soy Adolfo. Tú tampoco. El pro del canal, el pro del canal. El pro del canal, o sea, yo soy... Primero me voy a presentar. No le dan caso, soy Parqueles. Parqueles serás tú. Bueno, somos venezolanos. Ok, hablamos como españoles, pero no. Hablamos como españoles porque somos descendencia española, porque Venezuela fue... Espera, espera. Oiga, me quiero decir que... Aquí está la estrella. La estrella del canal. Tiene las orejas así porque... La segunda estrella que no se lleva bien con... Orilla. La primera estrella la atacó. Lo atacó. Realmente es que... No sé si la segunda estrella ya va a ser segunda estrella. Ok, bueno. Fuera dejando... Eso es una libre. Ok, no, pero es una libre. Ok, vamos a seguir con el otro tema. Mi nombre es Gabriel. Vamos a dejar de introducir en la otra. Me gustaría que nos quedes en el comentario. Dejad que el nombre que quieran del canal. Y... La pareció de los videos. Pues... Estamos intentando que sea una vez por semana. Más o menos. De todo modo, en los siguientes videos yo les avisaré. Y bla, bla, bla. Bueno, en fin. Eh... Otra cosa. Ah, la persona.